En la Asamblea Informa, damos cuenta de las actividades desarrolladas en estos 15 días. Bienvenidos a la Casa de Todos. Con 100 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó definitivamente el proyecto de ley que viabilice el pronunciamiento de la ciudadanía en la consulta popular y prohíbe a los signatarios de elección popular y a los servidores públicos tener propiedades o dinero en paraísos fiscales. Si quieren ingresar en una institución pública o intervenir en la actividad política, deberán traer los recursos al Ecuador. Por unanimidad, el Pleno autorizó al juez Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia para que llame al vicepresidente de la República, Jorge Glass, a la audiencia de vinculación dentro de la investigación que se sigue por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita. Vamos a defender también y a consolidar la lucha contra la impunidad y por la transparencia de nuestra patria. Dinamizar el sector de la construcción, incentivar la inversión e ingresos de divisas, impulsar el uso de dinero electrónico, austeridad en el empleo de recursos del Estado y priorizar la inversión pública son los ejes de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico de este año, que fue aprobada por la legislatura con 75 votos afirmativos. También aprobó la programación cuatrianual 2017-2020 conforme lo establece la Constitución. Es bueno que el Ecuador apunte hacia la igualdad, la equidad y la justicia social. Es bueno, es sano. Es bueno para nosotros, para los pobres, para los ricos, para el empresario, para el campesino, para el banquero, para todos es bueno. Por unanimidad, los legisladores condenaron la pesca ilegal en la Reserva Marina de Galápagos y enfatizaron en la necesidad de hacer respetar la soberanía del país, así como las leyes nacionales y acuerdos internacionales de los que Ecuador es parte. Hoy es la responsabilidad de parar este genocidio animal. Un país, una civilización, se lo puede juzgar de la forma en que se trata a sus animales. El Parlamento de Ecuador rechazó los atentados ocurridos en España por considerarlos criminales e injustificables, pues vulneran los derechos universales y amenazan la paz mundial. El Pleno conformó la comisión ocasional que tendrá la responsabilidad de investigar casos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes de las diferentes escuelas y colegios a nivel nacional. También la comisión que evaluará y presentará soluciones para prevenir, controlar y sancionar los accidentes de tránsito, precautelar la vida y seguridad de las personas en las carreteras del país. La violencia contra la mujer es uno de los problemas que preocupan a la Asamblea Nacional. Por ello, conformó una comisión especializada para el tratamiento del Proyecto de Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres sobre la base de las propuestas presentadas desde diversos sectores. Hay que poner fin a las muertes, a las violaciones, al acoso, al insulto. Nuestra meta es erradicar la violencia en las calles, en los hogares, en los lugares de trabajo, pero sobre todo, sobre todo en la mente de los ciudadanos ecuatorianos. Con esas palabras, Lenín Moreno, presidente de la República, entregó a la Asamblea el Proyecto de Ley para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. La respuesta del Parlamento fue inmediata y contundente. Estamos haciendo de nuestro mensaje, de nuestro discurso y de nuestra vida cotidiana una frase desde hace algunos años que le invitamos también a que sea su frase. El Ecuador y el mundo requiere de menos machos y de más hombres. Asamblea Nacional, la casa de todos.